¡Mirad o no! ¡Mirad o no! ¡Somos un equipo! ¡Somos un equipo! ¡No es cristal, no es nada, no es marzo, no es linda! ¡Es un equipo! ¡El equipo siempre sale para el frente! ¡Mirad siempre para el equipo! Todo lo que pasa, todo lo que te llega a vos, a vos, a vos, viene a mí. Todo lo que le llega a ustedes, me viene a mí. Yo decido al final. Somos un equipo, pero yo decido. Yo soy el capitán. Yo soy el capitán. Yo soy el capitán. Yo soy el capitán. Disfruten. Porque si no, no sirven de nada. Más allá, siempre digo que el dinero es una consecuencia de nuestro esfuerzo o sacrificio. Pero disfruten. Es una final. Es una final de una copa mariachi. Entonces disfruten nada. Y llevan siempre de corazón. Siempre digo, corazón amateo. Porque me da la pasión, me da el sentimiento. Cabeza profesional. Inteligencia arbitral. Al servicio del juego. Estamos para el juego. No por encima del juego, ni abajo del juego. Al servicio del juego. Entonces, como siempre digo, que Dios nos acompañe. Que Dios nos bendiga. Y vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!